El candidato ganador de la selección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, informó que no podrá acudir a la cumbre de la Alianza del Pacífico la próxima semana en Puerto Vallarta, Jalisco, debido a que aún no cuenta con la constancia que lo acredite como presidente electo, pero sí recibirá el miércoles próximo a la canciller de Canadá, Chrystia Freeland. En conferencia de prensa en sus oficinas de la calle Chihuahua, en la colonia Roma de la Ciudad de México, detalló que se ha demorado la entrega de la constancia que acredita que soy presidente electo y no puedo estar en un acto oficial si no soy presidente electo. Añadió que cuando el presidente Enrique Peña Nieto lo invitó a participar en ese encuentro, que lo hizo con mucho gusto, pensaba que, ya para el martes, 24 de julio, iba yo a estar como presidente electo, pero todavía no soy, y no puedo asistir a un acto sin tener esta característica. La reunión de Vallarta es una reunión de carácter oficial y yo no puedo ir si no soy presidente electo, puntualizó durante la conferencia de prensa que realizó en el patio de dichas oficinas, en donde se registró lluvia por algunos minutos. En otro tema confirmó que recibirá la visita de la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, en sus oficinas de la colonia Roma el miércoles 25 de julio. Recordó que previo a este encuentro ya sostuvo una reunión con una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado, Michael R. Pompeo, y ahora viene la canciller de Canadá. Nos viene a ver aquí y ni modo que aquí no se les abran las puertas, que no estemos para recibirlos. Más noticias en MSN. Voy apoyará a Seinbaum en su programa de gobierno, video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente en su cumpleaños. Teña Nieto agradece oportunidad de servir a México en Manzanillo, el mandatario dijo que agradece a Dios por cumplir 52 años, y a los mexicanos la oportunidad de servirles como presidente de la República. El Universal sube a 13 la cifra de muertos por choque en la México. Pachuca el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que instruyó a las Secretarías de Movilidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, que apoyen a los familiares de los fallecidos y heridos del accidente. El Universal Shakira regresa a Colombia y hace bebrar la inauguración de los Juegos Centroamericanos en su regreso a su ciudad natal, Barranquilla, Colombia. La cantante participó en la ceremonia de apertura de los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe, con una muestra de alegría, carnaval y color. El Universal un cancelar 00044, configuración desactivado HDHQSD, lo voy a apoyar a Seinbaum en su programa de gobierno, voy a apoyar a Seinbaum en su programa de gobierno, el Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente en su cumpleaños. Teña Nieto agradece oportunidad de servir a México, el Universal 1 a 3 sube a 13 la cifra de muertos por choque en la México Pachuca, el Universal 043, Shakira regresa a Colombia y hace bebrar la inauguración de los Juegos Centroamericanos, el Universal 040 como generación hemos marcado una época, el Universal 2 16 con retraso, entregan trenes de la L1 del Metro, el Universal 1 a 29, un cha 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 antes de morir, el Universal 1 a 26 muere en Agate, más de lo mismo, el Universal 1 a 43 ediles piden revisar y capacitar a pirotécnicos, el Universal 052, Almohadilla al cierre en el Universal, el Universal 056, ellos son los últimos hombres del Estado Mayor, el Universal 057, damnificados bloquean circulación, exigen entrega de apoyos del Universal 030, reportan saldo blanco tras explosión en búnker de la Procuraduría Capitalina, el Universal 033, video. Hay un momento para decirme voy, dice Mujica Daniel Ortega, presidente de Nicaragua el Universal 050 no vamos a aplicar la planadora como el PRI, Ricardo Monreal el Universal 327 a 10 meses del 19 S, damnificados de Tlalpan rinden homenaje a víctimas el Universal 048 Frida ya tiene su estatua en Puebla el Universal 050 siguiente.